¡Tacata! 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 ¡Mira como dice mi Tacata! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el Tacata! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacata! ¡Suban el volumen de Tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Román de salvieza! ¡Tacata! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el Tacata! ¡Ahora digo a Taca Bro! ¡Ataca yo el mío también! ¡Oh! ¡La gente bailando y tú bla bla bla! ¡Que se hasta cayó! ¡Que que basta ya! ¡Despite muchacho! ¡Llegó el Tacata! ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! ¡Te veo atacado y bien sofocado! ¡Escribiendo cositas desesperado! ¡Inventa una cosa nueva! ¡Arrajao! ¡Tacata! ¡Tacata! ¡Dale mamacita con tu Tacata! ¡Dale mamacita! 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 ¡Tacata! ¡Mira como dice mi Tacata! ¡Que empiezo la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el Tacata! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacata! ¡Súbame un volumen de Tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Que empiezo la fiesta! ¡Tacata! Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Y ya todo el mundo sabe quién lo canta es de La Habana ¡Tacada, tascada! Dale, mamacita, con tu tascada Dale, mamacita, 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 tascada Mira como dice mi tascada Que empiezo la fiesta, tascada La gente bailando el ta-ka-ta Todo mundo gritando, ta-ka-ta Suave en volumen de ta-ka-ta This game to my head, it's there No, 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 no